En este vídeo vamos a ver qué tal ha envejecido The Evil Within 1 en las consolas Xbox Series S, Series X y PlayStation 5. Y es que por lo menos de momento que estoy grabando el vídeo, el juego se encuentra disponible tanto en Xbox Game Pass como en PlayStation Plus. Así que si les interesa el juego, para antes de que lo instalen, pues sepan más o menos qué es lo que se van a encontrar en cuanto a rendimiento, FPS, calidad, resolución y demás. Pero antes rápidamente les recomiendo que se pasen por Eneva.com, donde si quieren comprar este juego, algunos otros, tarjetas de regalo y demás, pueden encontrarlos con grandes descuentos. Y si realizan alguna compra con Eneva, con los links que están en la descripción, de manera indirecta estarían apoyando al canal y se los agradecería mucho. Pero en fin, siguiendo ya con el tema de Evil Within, este juego nunca tuvo una versión mejorada, optimizada, no tuvo prácticamente ningún tipo de mejora. Es por eso que, por ejemplo, en la PlayStation 5 estamos ejecutando la versión de PlayStation 4, la versión retrocompatible. Mientras que en la Xbox Series S, Series X, estamos ejecutando la versión retrocompatible de la Xbox One. Que en cuanto a resolución, la PlayStation 5 se estaría ejecutando a un 1080p, pero con unos bordes negros en la parte de arriba y en la parte de abajo. Mientras que por el lado de Xbox se estaría ejecutando a una resolución de 900p, igualmente con esos bordes. Que dentro de las configuraciones del juego podemos activar o desactivar esta característica que se llama pantalla panorámica. Por defecto vendrá activada y se supone que esta es la forma como se debe de jugar el juego, con esas barras negras, como para darle un aspecto más cinematográfico. Pero a la vez también me parece que es sobre todo para el rendimiento, ya que al no renderizar esos bordes negros, estamos ganando algunos FPS. Esto sobre todo era mucho más importante en las versiones originales de PlayStation 4 o Xbox One. Sin embargo, ahora con estas consolas más poderosas ya realmente no importa mucho si desactivamos esta característica de pantalla panorámica. Entonces podemos desactivarla y de esa forma estaríamos viendo el juego en pantalla completa. Pero no todo es felicidad con este modo, porque al hacer esto estaríamos bajando la resolución. Por ejemplo, en PlayStation 5 estaría funcionando ya no a un 1080p, sino a un 900p. Y en Xbox estaría bajando la resolución a un 720p. Entonces, sí podemos ver ya el juego a pantalla completa, pero estaríamos sacrificando resolución, definición de imagen. Por lo cual, personalmente yo no les recomiendo que jueguen de esta forma. Y mucho menos en la Xbox, porque, como se lo debo repetir, estamos bajando hasta un 720p. Donde entre más bajemos de resolución, pues más borroso se va a ver el juego. Y esto lo podemos notar sobre todo más si comparamos el modo de PlayStation 5 de 1080p y el modo de Xbox Series de 720p. Podemos ver una diferencia notable. Que esto se puede notar todavía más en pantallas grandes. Pero al final, como lo debo repetir, yo les recomiendo que jueguen con los bordes negros. Que al principio puede ser un poco complicado acostumbrarse a estar viendo el juego de esta forma. Sobre todo, además, porque nos encontramos con un efecto de bordes de sierra ligeramente notorio. Y además todavía, porque nos encontramos solamente con 30 FPS. Que en este caso me parece que son bastantes estables. No estoy seguro, pero en las consolas originales, según tengo entendido, el juego tenía caídas. Pues bien, ahora en estas nuevas consolas realmente el juego parece muy estable. Pero como lo debo repetir, teniendo en cuenta este tema de las barras negras, los bordes de sierra. Y por ejemplo en Xbox, esa resolución baja con efecto de borrosidad. Además de tal vez unos gráficos ya un poco desactualizados. Digamos que no va a ser la mejor experiencia visual jugarlo en la actualidad en estas consolas. Sobre todo teniendo en cuenta el poder que nos pueden ofrecer. Es decir, que nos podrían llegar a ofrecer más resolución o más FPS. Yo creo que principalmente con el tema de unos 60 FPS hubiera estado excelente. A pesar de esas resoluciones un poco bajas. Pero como les debo repetir, desafortunadamente el juego no tuvo ningún tipo de mejora. Y es muy pero muy desafortunado porque la verdad que The Evil Within 1 es un juegazo. Obviamente hablando del género survival horror. Entonces si les gustan ese estilo de juegos, digamos un poco Resident Evil. Juegos como Dead Space, aunque no con esa ambientación espacial. Pero en general con ese estilo de acción, terror. Yo creo que a pesar de todos estos detalles técnicos en la actualidad. Deberían de darle la oportunidad al juego si es que no lo han jugado. Aunque como les debo repetir, al principio tal vez pueda ser un poco complicado acostumbrarse. A esas barras negras, a los 30 FPS, a la calidad visual. Y a ese efecto de borrosidad sobre todo que puede ser un poco más notable en la Xbox. Eso sí, definitivamente en la Playstation 5 es donde vamos a encontrarnos la mejor versión de este juego. Por lo menos en consolas. Así que ahí es donde les recomendaría que lo jugaran principalmente. Si es que tienen la posibilidad. Aunque a pesar de eso el juego no se vea tan tan mejorado en comparación a la versión de Xbox. Pero espero se entienda el punto. Sobre todo antes de que lleguen a comentar algunos. Oh, es que estoy diciendo que está mejor la Playstation. Pues en este caso, en este juego, sí. Pero principalmente debido a las versiones originales. Donde la Xbox One pues les costaba mucho. Y por eso precisamente nos encontramos con esa resolución baja. Pero bueno, al final si se deciden instalar el juego. Deben de saber que en Playstation tiene un peso de aproximadamente 42 GB. Mientras que por el lado de Xbox tendría un peso de aproximadamente 34 GB. Es decir, un poco más liviano. Al parecer por el tema de las texturas de menor resolución. Que bueno, en este caso el juego puede ser instalado ya sea en el almacenamiento interno. O en el almacenamiento externo. Ya que estamos hablando de un juego no optimizado. Estamos hablando de un juego retrocompatible. Pero bueno, espero más que nada que este video les haya gustado. Les haya servido. Ya saben que pueden dejar su like. Pueden comentar que les ha parecido el juego en general. Y si lo han jugado recientemente, cuál ha sido su experiencia en estas consolas. Como es Playstation 5, Series S o Series X. Si les ha gustado el video pueden checar el canal. Donde pueden encontrar mucho más contenido de este tipo. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.